¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Marketing Registrado TV por la pantalla de Fox Sports. En el episodio de hoy nos metemos de lleno en talleres de Córdoba y su modelo de gestión, único en el fútbol argentino. Conocemos la historia de Attics, la marca de indumentaria argentina que se gana su lugar en la liga profesional de la mano de Banfield. Y por último, una charla exclusiva con la directora comercial de Renault Argentina para conocer los planes de la marca en 2023. Talleres de Córdoba escribe su historia en el fútbol argentino a partir de un modelo de gestión distinto al de todos los demás equipos. Matías Marasca, director comercial del club, charló en exclusiva con Marketing Registrado y nos contó los principales detalles del presente institucional y comercial que está viviendo el club. El balance de talleres del año 2022, en lo deportivo fue un año histórico donde Talleres clasificó entre los ocho mejores equipos de América. Dos finales en el mismo año de Copa Argentina. Eso se logra únicamente cuando hay una gestión, un club ordenado, equilibrado y con inversión. El liderazgo de Andrés Fassi se caracteriza por una gran experiencia en gestión, visión y una gran capacidad de armado de equipo de trabajo. Y en lo deportivo le devolvió la identidad al club, armando planteles que nos permitieron ser protagonistas tanto a nivel nacional como internacional. La profesionalización de las áreas es una de las características principales de esta gestión, en la cual se combina la profesión con la pasión. Cada área está trabajando con objetivos en común, con mediciones, con mejora continua, con planificación. Somos más de 400 colaboradores, donde tenemos la gran virtud de pertenecer a esta hermosa institución. El predio fue adquirido por Amadeo Nuchitelli. En la gestión actual, hoy convertido en un centro de alto rendimiento de los más destacados de la Argentina. Y con las inversiones que se están realizando y el master plan presentado, el centro de alto rendimiento Amadeo Nuchitelli va a ser uno de los más importantes de Latinoamérica. Desde el 2015, en tal vez, venimos trabajando con la palabra de aliado estratégico. Eso significa compartir objetivos, visión y armando unido de negocio con nuestras marcas, con un objetivo en común, donde sea un ganar y ganar para ambas partes. Entonces, con Yibova fuimos elegidos el club para ser la puerta de ingreso al fútbol argentino, donde tenemos muy desarrollado en las tiendas unidad de negocio con ellos. Con el ICBC, particularmente, tenemos varias unidades de negocio, donde tenemos una sucursal exclusiva de atención al socio de talleres, ubicada en la Plaza San Martín, a metros de nuestra sede. Tenemos la tarjeta brandeada, con nuestro escudo de talleres y el logo del banco. Es el banco privado más importante del mundo y nosotros estamos orgullosos de que nos hayan elegido. Y lo más importante, estamos renovando una nueva alianza por los próximos cinco años con ideas muy innovadoras. En talleres trabajamos siempre pensando en el beneficio para el socio, como también así para el aliado estratégico, que no quede simplemente en una pauta tradicional, sino a través de nuestros canales de comunicación, dándole una participación muy importante y trabajando a través de activaciones, tanto en pre-partido, entre tiempo o post-partido, dándole un beneficio exclusivo a la marca, para que el socio y la marca lleguen a una conjunción y se sientan partícipes del proyecto de talleres. Con Baiglano, Instituto y Talleres, en primera, se logra una oportunidad histórica en el fútbol de Córdoba para las marcas, porque se arma un ecosistema muy importante entre lo estatal, lo privado y los clubes, donde podemos posicionar la marca Córdoba hacia afuera y a través de la industria del fútbol. Talleres hoy cuenta con más de 50.000 socios al día, más de 40 aliados estratégicos que apoyan esta gestión. Entonces, el objetivo nuestro de este 2023 es redoblar la apuesta, como lo venimos haciendo desde el 2015, renovando objetivos, todos, para traspasar las fronteras y posicionando la marca Talleres para dejarlo a lo más alto a nivel nacional como internacional. Talleres presentó su nueva camiseta titular días atrás de la mano de Yibova. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Corte! ¡Terminamos! ¡Listo! En la vuelta ya estamos. ¡Gracias! Veo venir la otra, está tremenda Es momento de conocer a fondo el centro de alto rendimiento que posee el club Que es destacado en el fútbol argentino y está en constante crecimiento El centro de alto rendimiento deportivo Amadeo Nucheteli Es reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de sus instalaciones Y los constantes trabajos de modernización Todos los equipos de fútbol masculino y femenino entrenan allí sumando en total 1.150 deportistas El centro de entrenamiento recibió la mayor inversión de su historia Desde que fue adquirido por Amadeo Nucheteli en la década del 70 Y se posiciona entre los centros deportivos de más jerarquía del fútbol argentino La última obra implica la construcción de un nuevo edificio de 1.500 metros cuadrados Especialmente pensado para el plantel superior del club Se están construyendo tres nuevas canchas de alto rendimiento Que se suman a dos de césped sintético y seis de césped natural Que cuentan con el estándar de la Conmebol También se está llevando a cabo la instalación de 600 nuevas luminarias La plantación de 6.000 especies forestales Y la pavimentación de 1.200 metros de calles internas y cunetas Así como también la remodelación del edificio Javier Pastore La nueva infraestructura completa la primera fase de inversiones Decididas por la Comisión Directiva para el Programa de Desarrollo El buen presente del deporte cordobés no es casualidad Para conocer a fondo cómo es el trabajo que se está llevando a cabo en la provincia Hablamos con Héctor Pichi Campana Actual presidente de la agencia Córdoba Deportes Estamos en un momento de deporte importante Siempre hay cosas para hacer Por supuesto que es importante El deporte masivo, digamos Y que se sigue obviamente con expectativas por los medios Genera obviamente el ejemplo O el incentivo para que muchos chicos se acerquen a practicar Y a las distintas disciplinas Así que realmente es muy importante Siempre el gobernador Esquiareti nos pide Que atentamos a las diferentes realidades deportivas Como estaba hablando en la lucha en Digo De lo que significa el deporte profesional y este tipo de eventos No podemos olvidar el deporte social y de base Ahora tenemos un programa donde estamos inaugurando 100 polideportivos sociales Que son polideportivos techados Con mercantes de básquet Con subsanitarios Y un puesto policial que va en sectores vulnerables Hay 55 que estamos construyendo en la ciudad capital Y 45 de interior Obviamente son puntos de encuentro para la comunidad No olvidamos el deporte de base Obviamente apoyando a los clubes En nuestro país el deporte está estructurado A través de las instituciones deportivas Entonces bueno, lo apoyamos Porque sabemos que es un lugar donde nuestros chicos Se van a educar Porque siempre trabajamos con el concepto Que el deporte es una herramienta educativa Que complementa lo que hacen los papás en la casa Y los maestros en la escuela Y tampoco dejamos de lado el deporte Que la gente lo usa como hobby Que muchas veces también es una fuente de ingresos Para diferentes sectores Ahora vamos a poner un ejemplo práctico El trail running es una disciplina nueva Que son carreras que se realizan en montaña O en lugares hermosos de nuestra geografía provincial Y en muchos provincios Bueno, hace poquito se hizo una carrera en Villa General de Grado Y hubo 3.500 anotados Y mucha gente del interior Que va siguiendo un circuito de carreras Que hay en nuestro país Y la aprovecha para vacacionar Para pasarlo bien Y ahí como también en este grande evento Trabaja la gastronomía En los papelerías En los servicios Y también tiene fuentes de ingresos Y sin olvidar Lo que son los eSports Este nuevo fenómeno Que hay en el mundo Que son los deportes electrónicos Que hay una gran cantidad de chicos Que lo practican Y nosotros también tenemos el programa correspondiente Y descubrimos un mundo absolutamente muy diferente A lo que uno piensa Por ahí vos pensás ¿Qué sé yo? El fin para carrera de auto Definitiva El juego del NBA Hay mucha gente que lo utiliza como ¿Qué sé yo? El LOL Lo que es el Eagle Legend O lo que es el Minecraft Que es un deporte Donde es un tipo de actividad Donde trasciende lo que es El chico está enfrente de una pantalla O con el celular Jugando un jueguito Sino que son las herramientas Que te permiten Amigarte con la tecnología Y en muchos casos Que al hacer actividades Sin darte cuenta La principal plataforma A nivel mundial Para aprender idiomas Se basa en un videojuego Porque vos vas cumpliendo etapas Lo que vas pasando etapas Obviamente Es mucho más entretenido Pero bueno Y la forma que caramos El deporte en un estado Seguir ayudando A los diferentes niveles Del deporte Tanto Del deporte amateur De los poco practicados El deporte Mediano Y alto rendimiento Y el profesional Tratar de Como te decía recién Incentivar A los que son El deporte electrónico También El deporte urbano El deporte extremo Porque nuestro compromiso Tiene un desarrollo Muy importante Y hay una gran cantidad De jóvenes Que lo practican El deporte Ha variado mucho De los deportes tradicionales Y hoy la gente Como que está Queriendo probar O encontrar Los límites Que pueden hacer ¿No? Bueno Siempre el público Para todos Pero bueno Sin dejar de lado Lo que te decía Hace un rato Que el deporte Es una herramienta Educativa Muy importante Y que hace crecer Nuestros hijos sanos Y en ambiente proteico Incluso en condiciones De frío extremo Mantén tu motor más joven Por más tiempo Gracias por ver el video Fox Sports Llevó a cabo El lanzamiento De su renovada Señal En Argentina Y las cámaras De marketing registrado Estuvieron presentes Te mostramos Las mejores imágenes Del evento El lanzamiento La historia de la ciudad La historia de Attics, la marca de origen 100% nacional que está presente en la Liga Profesional de la mano del club Atlético Banfield. Te mostramos cómo es el trabajo que realizan y cuáles son los principales objetivos a corto y largo plazo. Estamos muy contentos, muy orgullosos de vestir al más grande del sur. Y obviamente se va potenciando todo lo que vamos haciendo. El año pasado a este, ¿no? Más allá de Banfield, seguimos sponsorizando, que ya la tenemos hace muchísimos años, a los árbitros. A las dos asociaciones de árbitros. Así que siempre el logo de Attics, uno lo puede ver en cada partido, en cada diario cuando sale. Los más viejos que nos gusta ver esas cosas. En la tele. Así que también estamos muy contentos de seguir con los árbitros. Y nos da un valor extra. Y seguimos creciendo en todo lo que es el mundo del fútbol. Estamos con Banfield, estamos con árbitros. Seguimos buscando clubes. Seguramente alguno más se sume y haya alguna novedad en el 2023. Pero en fútbol estamos muy bien. Y eso obviamente potencia a toda nuestra línea que tenemos de botines de Attics. Que se venden en todo el país. Es una marca argentina que se vende en cada rincón del país. Eso es lo que queremos potenciar. Con Banfield, en nuestro segundo año, estamos potenciando todo lo hecho en el primer año. Vestimos no solo obviamente al primer equipo, sino que vestimos a la reserva y a todas las divisiones juveniles. Si hablamos un poco del diseño de las camisetas, también tuvimos la sinergia el año pasado. Que elaboramos muy cómodo y muy bien con el departamento de marketing de Banfield. Los diseños también los estuvimos viendo en conjunto. Y hemos hecho un cambio muy grande. El año pasado la camiseta era mucho más verde y daba más a un tono oscuro. Este año pasamos a tener todo un conjunto mucho más claro. Y volvimos a la banda tradicional, que tiene una textura en el interior. Pero bueno, era cambiar y ir ahora a la parte clara. En el año va a haber muchas sorpresas. En la presentación se vio un poco. Tenemos una camiseta que ya se entrenó, que es verde, la alternativa. También con unos bastones con una textura. Y tenemos la tradicional, que todo hincha de Banfield tiene en el corazón, naranja. Que también la estamos por lanzar próximamente. Así que esos tres modelos se van a usar en todo el fútbol, en futsal, en todas las divisiones de fútbol. Que también está el senior, está el femenino. Así que estamos muy contentos con Banfield, con la dirigencia. Es un club muy prolijo. Con un hermoso estadio, es el más grande del sur. Así que estamos muy contentos. Más allá de eso, obviamente, queremos seguir creciendo con la marca y seguir buscando equipos y otro tipo de esponsorizaciones. Atex es una marca nacional y es a fuerza nacional también. Eso es muy, muy bueno porque sí, respecto a las marcas extranjeras, en la cual obviamente te bajan un bref. O tenés que, ciertos parámetros que cumplir. Acá, obviamente, junto con los clubes, junto con la idiosincrasia argentina, uno va, conjunto, todos vamos tomando decisiones que la tratan de ser más nacional todavía. Y como les decía, me parece muy importante poder destacar también que llega a todas partes del país la marca. Entonces está apuntada a este mercado. Y, digamos, sí, es un orgullo. Tiene un equipo de primera como Banfield, que es de los más importantes, con una marca nacional. Es muy importante para nosotros. Vinimai App es la plataforma ideal para aquellos que coleccionan camisetas de fútbol y buscan compartir su colección e interactuar con fanáticos de otros países. A continuación, te contamos todo sobre esta app que llegó para revolucionar el mercado de compra y venta de camisetas. Bueno, Vinimai App es una plataforma que ayuda a coleccionistas y apasionados a exhibir sus colecciones de camisetas para revalorizarlas. Y creando una comunidad donde pueden comprar, vender, intercambiar, pueden chatear, comentar, likear todas sus camisetas. Y el objetivo es poder hacer la colección más grande del mundo, donde todos puedan integrar sus camisetas. Y, obviamente, se armen una sola colección y todos se unan a través de las camisetas. Lo primero puede buscar camisetas específicas, después puede empezar a cargar su colección. Y a partir de eso, cuando carga una camiseta, le pueden comentar la camiseta de qué año es, cómo la conseguiste o felicitaciones por esa camiseta. Y después se pueden ir a un chat privado y donde pueden seguirlas, obviamente, la conversación más privada. Y, bueno, ahí es donde también puede surgir algún tipo de intercambio o compra-venta, en este caso. Bueno, actualmente ya estamos realizando las primeras suscripciones. Tenemos un modelo de negocio que es comisión por compra-venta. Y ahora estamos con un modelo de suscripción, socios Vinimai. Queremos que los mismos registrados se hagan socios, obviamente, para poder, obviamente, agrandar la comunidad, ayudar mismo a la comunidad. Tenemos dos tipos de suscripción. Suscripción Pro, Vinimai Pro, que es 0.99, con estadísticas de toda tu colección. Y un Vinimai legendario, que es que te llegue una camiseta a partir de las estadísticas y la información que tenemos de tu colección, una camiseta secreta a tu casa todos los meses. Actualmente estamos, obviamente, con Argentina, Uruguay y Chile haciendo esas transacciones. El año que viene ya tenemos pensado ya ir a México a expandir todo esto. Actualmente somos cinco personas, tres en desarrollo y dos en la parte comercial y soporte al usuario. Obviamente estamos incubados en Uruguay. Recibimos un fondo de ANDE, en este caso, de la Agencia Nacional de Desarrollo, que nos está apoyando. Y, bueno, junto, obviamente, con mentores y advisor, que tenemos dos tipos de advisor. Tenemos un advisor en producto, que es Martín López, es un ex co-founder de Tienda Mía. Y a Wilfredo Caballero, también por la parte de deportes, que también nos ayuda. Avalian es la cobertura médica de Boca Juniors, pero además de apoyar a los atletas del club, también patrocina las camisetas de dos de los deportes más convocantes, el volei y el handball. Guillermo Buleri, gerente general de Avalian, nos cuenta la importancia de este vínculo. Bueno, esta sinergia representa realmente un sueño, representa una hermosa casualidad de habernos encontrado dos instituciones. Boca, con lo que representa, con el principio internacional, pero fundamentalmente con los valores, con el desafío permanente de superarse con la evolución, con la pasión, y con el sentimiento que tiene por los socios y, por casualidad, el ámbito de la familia. No lo pienses más y activa tu tranquilidad. Nuestros planes cuentan con cobertura médica ante COVID-19, Deep Play ante vuelos demorados, asistencia ante pérdida de equipaje. Además, en nuestra app mobile encontrarás todas las herramientas que necesitas para viajar tranquilo. Tienes Universal Assistance. Tienes la solución siempre a mano. Renault comenzó en 2023 de la mejor manera en las playas de Cariló y Piramar. Y tiene planes muy ambiciosos para lo que viene. Charlamos con Valentina Solari, directora comercial de la automotriz francesa, para conocer los principales objetivos para este año. Tiene un vínculo histórico con el deporte. En función de las estrategias mundiales, vamos migrando de un deporte a otro. Estuvimos muchísimos años con un poderío muy fuerte, ganando grandes campeonatos. De hecho, somos la marca automotriz que más campeonatos ganó el automovilismo argentino, en diferentes categorías. Y ahora estamos, como estrategia mundial, enfocados en este año 2023 en el tenis, con el sponsoring, con la partenaria que hicimos a nivel mundial de cinco años, con Roland Garros, un torneo de origen francés, pero internacional, como es la marca Renault, de origen francés, pero internacional. Así que, muy contentos. Esta partenaria comenzó en el año 2022. En este año, 2023, vamos a estar activándolo. Iremos trabajando con este deporte. Por supuesto, las bicicletas, como vemos en esta Alaska, que está expuesta detrás mío con accesorios. Es un ejemplo de movilidad, ¿no? Un ejemplo en el más sentido amplio de cómo Renault está concebiendo hoy en día la movilidad para todos los argentinos, con vehículos, pero también con bicicletas, también con monopatines. Así que vamos a estar trabajando mucho en este sentido. Y en este año 2023, vamos a estar lanzando también una marca de movilidad que se llama Movilize, con muchos servicios que van a llegar al mercado argentino. Cerramos con un gran orgullo el año 2022, realizando un gran trabajo, siendo uno de los países con mejores resultados a nivel mundial. Eso es gracias al equipo y a la red de concesionarios que tenemos aquí en Argentina. Una red de concesionarios sumamente involucrada con la marca, representada por 45 concesionarios, con la mayor cobertura geográfica en cantidad de sitios de postventas y de ventas. Hemos, en el año 2022, triplicado nuestras ventas versus el crecimiento. Hemos, en el año 2022, crecido más de tres veces por encima de la evolución del mercado automotriz argentino. Y seguiremos trabajando fuertemente en este 2023, con foco en la producción nacional. Incrementamos, hacia fines del año pasado, la producción nacional, con dos turnos de fabricación. Eso es un orgullo para nosotros. Y este año 2023 no será la excepción. Tendremos mucho foco en esta gama de seis vehículos que fabricamos en nuestra planta de Santa Isabel, palacada por el último lanzamiento producido aquí en Argentina, como es nuestra pica Alaskan. Y, por supuesto, trabajando con vehículos importados, como es Duster, un vehículo que es una referencia, que tiene muchísimos clientes fieles en nuestro país. Oro, como tenemos también previsto el lanzamiento de estos vehículos importados, como lo son Megane Tech, Wittec y CanWittec, que van a aportarle modernidad, tecnología, y esta nueva ambición que tiene Renault de seguir apostando por el futuro. Repasamos ahora algunas de las publicidades más importantes de Renault a lo largo de su historia. Soñar con un amigo que te abre sus puertas que se quiere acercar Soñar con Renault 12 Soñar con un amigo real Soñar con tenerlo Y que sea verdad Renault 12 El auto más querido del país Soñar con Renault 12 Nació así Única como el fuego Soñar con Renault 12 Soñar con Renault 12 Soñar con Renault 12 Soñar con Renault 12 estará disputando una carrera en la ciudad de San Pablo. Conocé la historia de Sacha Fenestras, el piloto franco argentino del equipo Nissan. Mirá. Llegar a la Fórmula F fue un paso grande y largo. Empecé el automóvil en Argentina cuando tenía dos años y medio. Empecé a correr en Argentina a los cuatro, cuatro años y medio. Era muy chiquito. Hice más o menos 11, 12 años de karting ahí en Argentina. Después pasé a Europa para correr al nivel internacional. Y de ahí pasé a la Fórmula 4, donde me fue bien. Y de ahí a la Fórmula Renault, donde salí campeón europeo. A la Fórmula 3, donde salí campeón japonés. Ahí me había mudado para allá. Y bueno, después esto con Nissan se dio en agosto del año pasado. Me llamaron y acá estoy cumpliendo otro sueño más, de poder correr en un campeonato del mundo. Que bueno, obviamente fue uno de mis sueños, poder correr en un campeonato como este, que el nivel es increíble. Nissan es una marca inmensa en lo que es mundialmente, pero también en lo que es el automovilismo. Hicieron grandes logros más que todo en Japón con el Super GT. En Le Mans también, cuando trataron de hacer, bueno, los 24 horas en Le Mans con el triciclo, digamos, con el auto a tres ruedas. Y bueno, ahora lo que es Fórmula E, vienen haciendo un gran trabajo las primeras temporadas. O sea, un equipo muy fuerte. Primer año para mí con ellos en la Generación 3, en la nueva etapa de la Fórmula E. La cosa más divertida de la Fórmula E es el paddock. La gente, los pilotos, la verdad que tenemos una muy buena onda. Entre los pilotos nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Obviamente en pista es otra cosa, queremos todo ganar. Muy competitivo todo, más que todo en el nivel este, que son todo ex pilotos de Fórmula 1 o ex campeones del mundo. O sea, el nivel es altísimo. Pero fuera de pista la verdad que la pasamos muy bien. Y esa es la parte más divertida de este campeonato. Bueno, Brasil, primera temporada para el campeonato del mundo de la Fórmula E. La verdad que va a ser una cosa de loco. Es la primera vez que vamos por esos lados. En Brasil, Sao Paulo, la carrera va a ser increíble. Tengo muchos amigos que van a venir de Argentina. Así que estoy muy entusiasmado por ese fin de semana. Estamos todos muy entusiasmados por ir allá. Llegó el momento de repasar las noticias del deporte y del marketing deportivo más importantes de los últimos días. El Chelsea trabaja en la construcción de un nuevo estadio para suplantar el actual Stamford Bridge. Tendría capacidad para 55.000 aficionados y se estima que podría estar terminado e inaugurado para el año 2030. Estaría ubicado en el mismo lugar en el cual hoy el club tiene su estadio. Según las primeras informaciones, la institución debería invertir alrededor de 2.500 millones de libras esterlinas. Los partidos del equipo, mientras se lleven a cabo las obras, se realizarían en el estadio de Wembley. El club, fundado en 1905, es propiedad del empresario Todd Volley, quien lo adquirió en mayo de 2022 a cambio de 4.971 millones de euros. El jugador de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ingresó a la Major League Soccer de Estados Unidos tras haberse convertido en uno de los nuevos inversores del Nashville SC. El pivote griego de 28 años, campeón de la NBA en la temporada 2020-21, se sumó junto al resto de sus hermanos, los cuales también son deportistas. De esta manera, Antetokounmpo, se sumó a los basquetbolistas Kevin Durant, dueño del 5% del Philadelphia Union, y a James Harden, dueño del 5% de los Houston Dynamo, ambos clubes de la Major League Soccer. Qatar Airways se convirtió en nuevo patrocinador de la Fórmula 1. La Aerolínea de Medio Oriente será la nueva Global Airline Partner de la competición automóvil. Netflix y la NFL anunciaron una asociación para producir una serie exclusiva que será emitida a través de la plataforma de streaming Líder en el Mundo. La serie contará con los testimonios de grandes jugadores que participaron durante la última temporada y jugaron con un micrófono puesto durante todos los partidos. Quarterback se estrenará en los próximos meses y sin dudas que será un éxito en Estados Unidos, donde la NFL es una de las ligas deportivas más populares, ya que cuenta con 184 millones de fanáticos. Los médicos de Omint saben que el tiempo es su mejor aliado. El tiempo para acompañar, escuchar y contener. Son esos años de preparación para que hoy puedan dedicarle a su vocación todo el tiempo. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint. Experiencia para lo que sigue. El 26 de marzo viví esta experiencia desafiante. Inscribite en Ironman.com San Juan Gracias por cada tajada Y por nunca haber bajado los brazos Gracias por ser el motor Y también la rueda de auxilio Gracias por inflar las redes Y nuestro pecho con orgullo Gracias por pasar a la historia Y por haber marcado la nuestra Gracias De parte de todo un país BetWarrior Sponsor oficial de los campeones del mundo Comenzamos el último bloque del programa de hoy Mostrándote algunas imágenes de lo que fue Una nueva edición de la Feria Expo Agro La más importante de la industria agropecuaria en la región Gracias por ver el video Gracias por ver el video BBVA dijo presente una vez más en Expo Agro Desplegando su presencia en uno de los stands Más importantes de la feria Gabriel Espada Responsable del departamento agropecuario del banco Nos contó las principales novedades para este año En Expo Agro ya venimos hace más de 15 años Fundamentalmente para apoyar el sector agropecuario Que es un sector muy potente en nuestro país Por eso estamos ofreciendo toda la gama de productos a nuestros clientes Y a posibles futuros clientes Puntualmente para nuestros clientes ya desde el año pasado Empezamos a recalificar toda nuestra cartera Haciendo planes para poder estar hoy cerrando las operaciones acá en nuestro stand Para ello nos acompaña todo nuestro equipo de riesgos Que vinieron con las máximas atribuciones para poder cerrar operaciones acá Y que luego se continúe el trámite final en la sucursal Para todo lo que es nuevo cliente Tenemos promociones especiales Ya tanto sea para emprendedores, pymes Y propiamente los agro un poquito más grandes Son promociones que van desde tasas ceros en dólares A tasas fijas de largo plazo del 75% Eso acompañado con las calificaciones online Que hace nuestro equipo de RIM Se están acercando muchos productores Ya con las proformas cerradas para empezar a financiar Y la verdad que por lo que se ve hoy La demanda va a ser muy buena El sector siempre le da para adelante Le da para adelante, pase lo que pase Y creemos que va a ser una muy buena muestra En el nivel de clientes que tenemos nosotros Siempre nos vienen a demandar mucho crédito acá Porque tenemos tasas preferenciales Para que sean cerradas en la escurra Puma Energy eligió una vez más estar presente en Expo Agro Para continuar apoyando al sector agropecuario Y ofrecerles a los productores Los mejores combustibles y lubricantes Charlamos con Lucas Smart Gerente de marketing de la empresa Y el destacado piloto de automovilismo Gastón Massacane Quien participa del turismo carretera Para nosotros el negocio del agro Es un negocio muy importante para la compañía Seguimos apostando en el país Una de las principales industrias de la Argentina Es el agro, así que desde Puma Energy Creemos que tenemos que estar presente Acompañando a todos los productores Para que vengan, conozcan todos los productos Que tenemos a disposición de ellos para sus negocios La idea es mostrar no solamente La oferta que tenemos para el agro Sino todo nuestro servicio de valor agregado No solamente las tiendas Super 7 La aplicación Puma Pris La presencia de un auto como el de Gastón Massacane Y la presentación del equipo de ETC Un UTB similar al que usó el Pato Silva en el Dakar Donde Puma tuvo presencia a nivel mundial Así que, nada, mostrarle al consumidor argentino Que Puma está en el país Que Puma tiene una oferta muy amplia De productos que pueden satisfacer sus necesidades En este momento Super 7 te da la posibilidad de quedarte Tomar un buen café Tener un buen wifi Conectarte para seguir trabajando Nada, una propuesta de valor Para que te quedes en nuestras estaciones Y tengas una experiencia como te mereces ¿No? De Gastón es un ícono para nosotros Es un líder en el automovilismo argentino Y vamos a seguir acompañándolo con su presencia en el TC Así que estamos muy contentos otra vez de haber renovado Y bueno, estar presente en una categoría Que para nosotros es una de las más importantes del país Ya hace cuatro años que estamos juntos Donde incursionamos de manera progresiva En función de cómo utilizar la marca Dentro del turismo carretera Después cuando nace el TC Pickup Y fusionarlo con mi imagen Por supuesto me siento muy a gusto Y sobre todo Una marca con tanto crecimiento en el país A mí me pasa con Puma Energy Que hemos tenido vinculación progresiva año tras año Y tratando de cranear cosas juntos Esto de venir aquí a la Expo Agro Y traer el TC Exponerlo Presentar como un inicio de campeonato Nos acompaña obviamente la fecha No quisimos perder la oportunidad La verdad que me veo bien Porque creo que tengo un gran auto Tengo un muy buen chorolet Lo demostramos en estas dos carreras que corrimos Vengo de ganar el año pasado Ganar el anteaño Ojalá pueda seguir ganando Así que el objetivo es ser protagonista Muy importante para nosotros Para seguir creciendo Tenemos un plan de llegar a casi Una renovación de 200 estaciones de servicio Renovadas completamente Sus tiendas Sus islas de carga Sus playas y demás Así que un año donde seguiremos Con el turismo nacional Como novedad principal en el automovilismo Donde vamos a seguir también con el Dakar Bueno, un año lleno de novedades Como Puma nos tiene acostumbrados En los últimos años Que hizo que sea una marca muy reconocida En el mercado local Por su gran expansión Y su gran crecimiento Y llegada a la gente Llegó el momento de meternos en el mundo gamer Ahora te mostramos las mejores imágenes De la presentación de Gamergy La feria más importante de la industria Que tendrá su segunda edición en Buenos Aires En los primeros días de abril No metemos en el mundo del gaming Porque este año se va a llevar a cabo La segunda edición de Gamergy Argentina Del 7 al 9 de abril en Tecnópolis Y acá estamos en el evento de presentación En Abasto Shopping Donde hablamos con Juan Diego Getino Encargado de Gamergy Que nos contó toda la experiencia Y todo lo continuo que va a vivir la gente Cuando asista al evento este año Este segundo año El hecho de tener una productora como Fénix detrás Tener a marcas internacionales Mucho más grandes de las que teníamos el año pasado Vamos a volver con un contenido mucho más atractivo Es un poco lo que Chichitech con Gamergy tiene pensado Tenemos un plan a largo plazo hasta el 2026 Esto no es año a año Detrás hay un plan en planeamiento Muy grande Con una planificación De que en el año 2024 Argentina ya iguale lo que es Madrid Y podamos tener las 60.000 personas por día Lo que hoy es el evento más grande del mundo En el otro lado del continente Bueno, hacia eso vamos Nosotros lo que queremos también con Gamergy Es que la familia lo viva Hace un rato decía A mí me tocó ir a un festival A muchos cuando era muy joven No lo estoy ahora Pero mi papá me iba a buscar a las 5 o 6 horas Y hoy el papá está en el simulador jugando La mamá está bailando ya tanto con su hija Y sus hijos están jugando la play Poder empezar a mostrar a nivel familiar Que es un entretenimiento Que sus hijos juegan Y que hoy Es lo que a ellos les gusta Ver a cosplay Que puedan mostrar a nivel profesional Todo el contenido que hacen Bueno, no es nada raro Al contrario Hoy es la industria que mueve más que la música Y el cine A mí me toca dirigir el festival en toda la región Amo poder desembarcar en mi país Y que además sea el inicio del tour latinoamericano Y que luego podamos terminar en México Con lo que significa México a nivel mundial Pero Argentina es el tercer país Después de México y España De mayor consumo De eSport Y creo que hoy en una presentación Con toda esta gente que vino Va a marcar lo que va a ser el festival en abril La verdad que las marcas en esta industria Si piensan que es un logo Detrás de un festival No tienen la estrategia adecuada Porque acá necesitas vincularte Con una audiencia que hoy no tienen Y hoy marcas como Flow Pero pasando hasta Amazon McDonald's, YPF, Banco Galicia, etc Son de nivel mundial Son de nivel que se quieren vincular con esta audiencia En donde lo que ellos hagan Tiene que vincularse con lo que a nuestra audiencia le gusta Que es jugar No somos un festival de industria Somos un festival de entretenimiento Y eso es lo que también entienden las marcas Argentina tiene pasión Argentina tiene hambre de cada vez más eventos de esta magnitud Hoy vemos acá muchos cosplay Que tienen su lugar también para expresarse Y creo que somos increíbles No solamente en el deporte Sino también en la vida Y que también Gamersy sea un lugar En donde la gente pueda ir a vincularse Divertirse Mostrar esa pasión que nosotros tenemos como argentinos Es una gran oportunidad Y para mí también es un gran desafío A mí me tocó estar muchos años ligado al básquetbol en Argentina Y salir del deporte tradicional Y vincularme con lo que en ese momento ya hace varios años No sabía lo que era Hoy estamos hablando del entretenimiento del siglo XXI Estamos hablando de que el deporte necesita de los e-sports Para vincularse con audiencia El deporte y nuestra industria va a caminar en forma paralela Pero también tenemos que empezar a vincular contenidos Para que la audiencia joven Que hoy ya es nativa gamer Bueno, por qué no ser de un equipo de fútbol O ser de un equipo de básquet Pero desde otro lado No de ir a la cancha Sino porque lo empezás a vincular con el contenido también Que a ellos les gusta vivir Y es un poco también lo que tenemos que transmitir Que tenemos que educar Al deporte tradicional Pero también a la sociedad Antes de despedirnos Llega el momento de conocer a fondo A los deportistas Con el ping pong registrado Hoy es el caso de Jorge Burruchaga Campeón del mundo con la selección argentina en 1986 Un compañero Un lugar que conociste gracias al fútbol Me sorprendió mucho Moscú Un rival que te hubiera gustado de compañero Uy, qué difícil Un rival Algunos no lo conocerán Algunos sí Jonti gana Un entrenador Perfecto Y por todo Y por todo ¿Tu mejor gol? El 3-0 contra Alemania Sin duda ¿Sabemos? ¿Por qué? Porque, 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 burruya Llegamos al final de este programa de marketing registrado Todos los domingos nos encontramos a las 9 de la noche por este canal Los invitamos a leernos todos los días www.marketingregistrado.com A seguirnos en las redes arroba mktregistrado Nos encontramos el próximo domingo nuevamente por la pantalla de Fox Sports Hasta la semana que viene Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega, ríe, canta y festeja unida Y que siempre está presente cuando más se la necesita Igual que Avalian Avalian La cobertura médica oficial de Boca Juniors Y de la familia boquense Llegan los nuevos Mc Crispy Chicken de McDonald's Hechos con pechuga de pollo 100% argentino Crujientes, tiernos y servidos con un suavecito pan de papa Nuevos Mc Crispy Chicken de McDonald's Para pa 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 Llegó Pumapris Lab de Puma Energy Para sumar puntos y ahorrar en todas tus cargas Promo lanzamiento 5% de descuento en nafta, seguión, diésel Todos los días sin tope Pagando con Lab Pumapris Puma Energy Parar, ahorrar, seguir Parar, ahorrar, 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 ahorrar ¡Gracias!